...y es un honor poder contar con Granjal Estudio aquí hoy en Tenerife, en la Escuela Fernández-Tévez. Jordi Granjal, un aplauso. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero agradecer a la Escuela de Arte y Superior de Diseño, Fernando Estévez, la invitación. Sin ellos no hubiera sido posible estar aquí con vosotros. También a Carlos, que hizo las cuestiones para yo venir aquí a dar esta charla. Y, por supuesto, agradecer vuestra presencia. Bien, la presentación está hecha. Me llamo Jordi Granjal, vengo desde Barcelona, en donde con mi hermano Carlos Granjal tenemos un estudio que se dedica al trabajo en la preproducción de los grandes largometrajes de cine de animación. Este es el ámbito en el que empezamos a trabajar ya desde el año 90, ahora lo explicaré. Y, bueno, el Estudio Granjal hoy en día ya teletrabaja. Quiere decir que estamos trabajando prácticamente el 80% de lo que es el trabajo de producción desde Barcelona. Y aún así no podemos evitar tener que ir puntualmente a donde estén las productoras para trabajar. Pero es algo que intentamos hacer posible ya desde muchos años atrás y que finalmente hemos podido conseguir, sobre todo porque ya tecnológicamente hoy en día es posible. La cuestión es que te hagas un poco indispensable y las productoras te quieran para poder permitirlo. Aún así nosotros no nacimos en una mesa de trabajo de una productora, quiere decir que también hemos pasado por escuelas y antes que esto trabajamos en el ámbito de la ilustración y es el momento que os quiero enseñar, ¿no? Cómo fueron los inicios y de dónde venimos, también haciendo un trabajo, pasando por escuelas como muchos de vosotros y haciendo un trabajo muy ilustrativo. Sí, además hay aquí un montón de alumnos de ilustración. Sí, claro. Levanten la mano los que son de ilustración para tener una idea. Muy bien, los cuantos. Y los que hayan estudiado algo de animación. También, vale, así que hay un público mixto. Perfecto. Nosotros te vamos a dejar aquí con tu presentación. Sí, por supuesto. Yo me pondría ahí obladito a escuchar y arrancamos. Pues venga, vamos a empezar. Por cierto, Jordi ha firmado esto para la escuela, lo saludamos. Mañana tendremos unas revisiones con los portafolios de algunos de ustedes. Hay una sorpresa también. Empezamos. Bueno, como ya os he comentado, Grangel Estudio está dirigido por dos hermanos. Mi hermano Carlos Grangel y yo, Jordi Grangel, somos un equipo bastante pequeño. O sea, realmente sabemos que en una producción de largometraje, en lo que es las tres fases de producción, reproducción, producción y posproducción, pueden aglomerar equipos de hasta 600 personas trabajando. Nosotros trabajamos al inicio en la preproducción. Bien, por tanto, somos un estudio de servicios que tampoco nos parecemos a una gran productora porque no hacemos ni animación, no hacemos toda la fase de producción, apenas la tocamos. Sí que es verdad que por nuestro trabajo y cuando empieza producción, sí que trabajamos con animadores y sobre todo con modeladores, ya sea el producto que sea, tanto 2D, 3D, como stop motion. Carlos Grangel es el hermano mayor. Por tanto, él siempre ha ido por delante y siempre me ha ofrecido un lugar en lo que es el ámbito de su trabajo, que por supuesto luego he tenido que merecer porque en el trabajo de animación no se regala nada, ni en el ámbito ilustrativo, pero bueno, realmente sí que lo he tenido más fácil. Vamos con las presentaciones. Este es mi hermano Carlos. Tenemos también a Carlos Borges y yo mismo. Somos los tres jefes de departamento, de tres departamentos importantes en Grangel Estudio. A la vez somos el equipo principal, quiere decir que salvo los dos primeros films en el año 89 que mi hermano tuvo que emigrar a Londres, en donde nosotros todavía tomamos cuatro años para mirar cómo funcionaba una producción y cómo podíamos trabajar en ella, salvo este periodo que son cuatro años, y a partir del año 95 ya empezamos a trabajar los tres jefes de estudio haciendo un trabajo conjunto. Carlos Grangel como diseñador principal de personajes. También tenemos a Carlos Borges, él es calígrafo artístico y además cuando lo conocimos venía del ámbito de la publicidad también. Por tanto, lo que hizo es el trabajo para la presentación de nuestra tarea habitual haciendo títulos y que más tarde las productoras vieron que él podía hacer, por ejemplo, trabajos para el título final de algunos de los proyectos en los que trabajamos. Por tanto, él se especializó en esto. Después me tenéis a mí, yo es verdad que también hago diseño de personajes y hago asistencia y presentación de todo el trabajo que hacemos, pero ya desde un principio lo que procuramos fue hacer un equipo que pudiera abarcar diversos ámbitos, o sea, no ponernos a hacer los tres lo mismo, diseño de personajes, diseño de personajes y diseño de personajes. Nos haríamos una competencia un poco extraña y miramos de complementar. Yo me especialicé en el trabajo de escultura, aunque también tengo estudios de ilustración, de aerografía y más tarde de modelado 3D con el programa Maya, pero lo primero de lo que hice, aparte de ayudar en diseño de personajes, en los proyectos fue escultura para animación. Es algo que desde hace unos años las grandes productoras han olvidado un poco, porque vino el fenómeno 3D y con el fenómeno 3D los productores que llevan los números siempre de una película, de lo que hay que gastar, dijeron, bueno, si hay un modelador 3D, para que tenemos un modelador físico que haga una escultura y luego venga el modelador 3D. Y es algo que todavía se hacen algunos proyectos, pero realmente las grandes productoras ya no hacen. Bueno, en los años 80, mi hermano con 17 años entró en una agencia en donde se hacía cómic para lo que era entonces la revista del kiosco. Aún así, ya era un cómic con licencias de Disney. En Barcelona había muchas agencias que hacían esta gestión y ya empezamos a trabajar para países como Dinamarca, Italia, Francia, Inglaterra y todo a través de esta agencia que se llamaba Comic Hub, hoy en día todavía existe. Poco después empecé yo con otros personajes, porque la agencia llevaba diversos personajes y yo estuve también unos años trabajando con Tom and Jerry, pero la agencia también te daba ilustraciones para portadas de revistas y otros personajes que fuimos trabajando. El inicio no fue pasar por una escuela. Realmente yo tenía a mi hermano, que ya dibujaba bastante bien y siempre estábamos dibujando. Cuando él entra en el estudio ya yo lo miro de una manera ya como más profesional y entonces sí que me doy cuenta que tengo que ir a alguna escuela que me hagan alguna ayuda para poder yo tener una técnica no de dibujo, pero en este caso sí de color. Entonces, por aquel entonces hice dos cursos de ilustración y dos cursos de aerografía. Con la aerografía sucedió que nuestro profesor, cuando acabamos ya el curso de especialidad, nos comenta, bueno, es que ahora ha salido un programa con el ordenador que se llama Photoshop. Y todos, bueno, pero donde esté la mano del artista. Dijo, no, no. O sea que me di cuenta que pronto tuve que aprender también el Photoshop. En este sentido yo soy el que técnicamente está más avanzado porque tengo un curso de Photoshop, bueno, también uno de Maya y lo que sí que hasta el día de hoy el resto de artistas trabajamos en modo tradicional, con lápiz, rotuladores, etcétera, etcétera. Bueno, conforme iba pasando el tiempo pensamos en hacer algo propio para moverlo incluso por Estados Unidos, porque para Estados Unidos había llegado algún trabajo, pero bueno, ahí era un poco la meca, ¿no?, donde ir para triunfar. Y ya trabajamos teniendo técnicas de ilustración y un buen diseño, pues trabajamos cosas conjuntas. Incluso mi hermano dijo, aquí en España podríamos sacar algo propio, el trabajo de agencia era para firmas como Disney, por tanto, sí, ellos te conocían como artista, pues quiero que mi cómic lo haga Carlos o Jordi Grangel, pero realmente a efecto del público, el público no lo sabía, ¿no? Bueno, por tanto dijimos, vamos a hacer un cómic propio y fuimos a la editorial Bruguera, con la suerte de que salió el primer número, pero se hundió la editorial. Vaya, yo ya me había cargado el gremio de agrografistas, luego mi hermano se cargó toda una editorial de las potentes en España, pero todo eso creemos que fue debido a la entrada del videojuego. Bueno, acordaros que por entonces el ordenador acababa de salir, o sea, bueno, acordaros los que tengáis edad, porque muchos ni habíais nacido. ¿Qué hicimos entonces? Fuimos, como nos gustaba la animación, y ya que habíamos trabajado para Disney, aunque fueran en cómic, lo que hicimos, hay que hacer un curso, que en ese sentido lo hizo mi hermano, porque yo todavía estaba haciendo aerografía en esta misma academia. Por supuesto que era la única academia de Barcelona del momento, y era para animación 2D, pero aún así ya trabajaban de la manera como muchas escuelas trabajan hoy en día. Tú te hacías tu propio proyecto con tu propio personaje, le hacías un trocito de producto desde storyboard, y luego todo lo pintado en acetatos, porque también se hacía un trozo de animación. Una vez tuvimos esto, nos dimos cuenta que estábamos preparados para dar el paso, ya teníamos cierta trayectoria y ya sabíamos ilustrar bastante bien, ya que teníamos esa experiencia de haber estado haciendo cómic ya unos cuantos años, pero nos encontramos que el ámbito de la animación en Madrid prácticamente no se hacía ninguna película. Por aquellos años, en Barcelona solo se hacía televisión, por tanto, tuvimos que emigrar. El paso lo dio en un principio, como he dicho antes, mi hermano Carlos, y donde fuimos, que consideramos que era ya un buen lugar para empezar a trabajar en largometraje de animación, era en Inglaterra. Allí mi hermano empezó a echar currículums y pocos días después le llaman de una gran compañía que era universal, que trabajaba con otra productora un poco más pequeña, que era Amblin, en la división de animación, Amblimation. Amblin era la empresa de Steven Spielberg. Por tanto, ya mi hermano entra con buen pie, le llaman de allí y él acude y dice, bueno, estaré aquí sirviendo los cafés, porque claro, como animador, mi experiencia, mi única experiencia es esta, y la verdad, que esto como me queda como un poco muy grande, ¿no? Y dijeron, no, no, si no nos ha llamado la atención como animas, de hecho, has hecho ni dos segundos de animación, y se nos ha llamado la atención tu estilo artístico, queremos que vengas mañana, le hicieron un contrato de un día, porque queremos que dibujes unos dinosaurios. Ah, muy bien. Al día siguiente, le hicieron un contrato de otro día para que siguiera haciendo dinosaurios y finalmente, a partir de ahí, ya lo fichan como un diseñador de personajes para las producciones que llevaban en curso. Hablaba de Spielberg que era como, era productor, realmente era su empresa en Londres, Amblimation, pero incluso Spielberg, que es un gran aficionado al cine de animación, también, tuvo un proyecto propio de los cuales no se llegó a realizar, eso es algo muy habitual que se llamaba, si veis por ahí, Crazy Dog, en el cual él también dirigió a Carlos, porque el trabajo de diseño de personajes, de hecho, todo el trabajo que está en la preproducción está dirigido por el director, tanto el departamento de arte para hacer los fondos como el diseño de personajes se realiza a través del criterio del director, a través de meetings que se hacen semanalmente con entregas y en donde él va diciendo si el estilo es adecuado, si hay que cambiar o no. Bueno, la primera película, por eso lo de los dinosaurios en la que trabaja Carlos es We're Back. Normalmente, el proceso cuando entras en una productora para hacer una película que ya tira adelante, la productora ya tiene X millones para hacer esa película y ya contrata todo el equipo empezando primero por supuesto el de la preproducción y suele llevar en tanto para el periodo de preproducción tiene dos partes, la parte que viene del guión, la narrativa, es lo más importante y entonces incluso durante la preproducción se va cambiando, se van creando los diálogos. por otro lado está la parte visual y puede llevar eso si empiezas desde el principio hasta el final hasta dos años de trabajo. Luego también puede ocurrir que una empresa pues contrate un diseñador para X semanas o para X meses y no sean dos años pero eso es lo habitual. La segunda película que también trabajó fue Balto, la historia esta del perro esquimal digamos que salva todo un pueblo y a partir de ahí nosotros seguimos recibiendo en Barcelona también lo que es trabajo de producción tanto del departamento de arte como del diseño de personajes y nos vamos poniendo al día para hacer el trabajo más específico que también es ilustrativo pero algo diferente a lo que hacíamos en el ámbito del cómic. Aún así cuando se acaba Balto los productores dicen a todo el mundo a todo el equipo que se cierra la compañía además los productores no suelen dar muchas explicaciones dicen que se cierra y se acabó por tanto Carlos tiene que volver al estudio en Barcelona y bueno y qué haremos ahora estamos preparados pero realmente se ha acabado el trabajo que teníamos bueno gracias a esto empezamos ya a trabajar en un proyecto para Múnich Animation una gente de Alemania que hizo también un largometraje mucho más modesto que Universal porque también tenía menos presupuesto pero que también tenían como compañeros una gran productora Warner Bros por tanto eso nos animó para decir bueno no estamos acabados habrá continuidad y acabado acabado este este trabajo un día vuelven a llamar al estudio en Barcelona antiguos directivos del equipo de Londres de Amblimation y entonces sí que dieron una explicación aquellos a quien habían llamado les dijeron que claro se cerró aquel estudio que era de Steven Spielberg porque él realmente volvía a Los Ángeles para crear una nueva compañía junto con David Geffen y Jeffrey Katzenberg que era DreamWorks Animation a partir de ahí sí que nos dijeron os llamamos y os damos la explicación porque queremos que vengas Carlos Carlos dijo bueno pero ahora aquí ya somos un estudio y somos un equipo entonces bueno primero contemplaron la posibilidad de que fuéramos todos ¿cuántos sois? o sea tipo americano magnate no lo compro todo no había nada que comprar un lápiz ni el local era nuestro o sea que solo podían comprar talento pero claro no toda la gente del estudio estaba dispuesta a cambiar de vida muchos casados otros que tampoco estaban al 100% en animación me voy yo allí cambio de vida y me echan ni qué ni qué hago he perdido los lazos de aquí el trabajo de aquí y pierdo el trabajo de allí y entonces entramos en un convenio que era el siguiente Carlos tú vendrás a Estados Unidos y como mínimo la primera producción estarás aquí luego igual puedes hacer viajes para supervisar a tu equipo que desde Barcelona irá enviando trabajo y así fue en el 96 empezamos a trabajar para mí casi mi primer proyecto es verdad que había trabajado con Múnica Animation pero mi primer gran proyecto en el que trabajé fue el príncipe de Egipto de la Dreamworks a partir de aquí ya Dreamworks o todas las productoras en general si tú funcionas y eres un buen profesional te van a contratar casi siempre porque ellos quieren gente que funciona que le hace un buen producto que hace grande la empresa y en este sentido empezamos a trabajar ya en los siguientes proyectos como por ejemplo la ruta hacia el dorado Spirit o Chartel Madagascar voy dando pasos agigantados porque realmente son como 23 24 películas que se han se han acabado más de 40 proyectos en los que hemos participado gracias a que habíamos llegado a ese convenio con Dreamworks de que había una parte del equipo que iba a trabajar desde Barcelona a no someternos a esa voluntad que querían de os compro y os venís todos aquí creamos sin saberlo una identidad propia por tanto trabajando en Madagascar dijimos que solo podíamos trabajar con ellos para los personajes principales porque realmente estábamos trabajando ya desde hace unos meses en la película de La novia cadáver de Tim Burton por tanto ya creamos una manera muy personal de hacer y como una empresa de servicios que podía trabajar para cualquiera aún así seguimos trabajando con la Dreamworks de hecho aunque son unos cuantos los proyectos en los que no hemos colaborado con ellos al menos desde el año 2015 pero seguimos teniendo oficina en Dreamworks y así fueron viniendo otras productoras también de la siguiente manera pues Dreamworks coproducía con Arman entonces Arman te conocía sabía cómo trabajabas luego hacías otra para la Dreamworks y Arman te llamaba para hacer una película que iba a hacer con Sony y entonces la siguiente película te llamaba Sony directamente por si querías trabajar también de esta manera realmente hemos estado trabajando para muchísimas compañías para prácticamente todo el mundo salvo para Japón y China que son un poco diferentes tienen su propio mercado y bueno un poco para ir más rápidos vamos a ver de lo último en la que hemos trabajado en el año 2021 se estrenó Ron salió mal y la última película de Guillermo del Toro Pinocho vamos a ver cómo es la producción sobre todo todo parte de un guión el guión es lo más importante sin una buena historia no hay mucho que contar porque la atención del espectador cae pero luego está todo el aspecto visual se trata además en la preproducción el guión lo tenemos arriba tenemos justo debajo la dirección el director que pueden ser entre uno y dos es muy habitual que hayan dos directores también y luego tenemos ese ámbito más narrativo en donde tratan el guión después hacen el storyboard el storyboard aunque sea un trabajo ilustrativo no forma parte de la visualidad del film no os equivoquéis forma parte de la narrativa o sea un storyboard lo que hace es ver el paso de la cámara y cómo van a ir las escenas el dibujo es importante pero bueno es una cosa como más no hace falta que sea un super dibujante sino que ha de tener esa mente de saber plasmar el paso de la cámara y luego por el otro lado de la narrativa tenemos la parte visual en donde trabaja el departamento de arte y el de diseño de personajes y el director que actúa sobre todos vamos a saber lo que es el visual de Belón tenemos el concept art el concept art todos sabemos que es lo que pasa es que es una palabra como muy genérica y no siempre bien utilizada si hablamos de una producción de largometraje de animación la palabra adecuada es visual development y el visual development está compuesto por dos departamentos el departamento de arte y allí sí que están los concept art que hacen los conceptos para los fondos de la película y por el otro lado tenemos el departamento de diseño de personajes bien y relativo a la historia el departamento de storyboard vamos a ver un poco en que consiste todos sabemos aquí tenemos a los concept art que trabajan en el departamento de arte haciendo o recreando como serán cada una de las escenas escenarios de la película un trabajo totalmente artístico en la cual has de tener sobre todo más dominio del color de la luz incluso del paisajismo en Gran Gel Studio hemos hecho alguna vez un producto completo somos capaces de realizar tanto diseño de personajes y a la vez también lo que sería la realización de los fondos para la película ¿en qué técnica desarrollabas esos dibujos? ¿en qué técnica cuáles dibujos? ¿esas ilustraciones? todo esto bueno esto era tradicional porque hablamos ya del 95 hoy en día el 90% por no decir el 100% porque incluso los que trabajaban tradicional han dado el paso a trabajar con una paleta con el ordenador pero es indiferente hoy en día podéis hacerlo como queráis lo único que lo que se lleva hoy en día es hacerlo digital pero las técnicas que se utilizaban sobre todo en este departamento lo que no podían hacer era trabajar en óleo ¿por qué? porque hay entregas cada semana entonces en óleo llegarías que no estaría ni seco entonces sobre todo utilizaban acrílico que es una técnica muy similar y de secado rápido es como se trabajaba ¿con lápices? no, no lápices también incluso con con anilinas con témperas también pero el acrílico era lo suyo es como hoy en día los modeladores ¿no? el programa Maya es el que te van a pedir en todas las grandes productoras luego otros que hay que también son muy dinámicos y también muy efectistas pero sirven para un poco para practicar pero el programa Maya Dreamworks o Pixar o quien sea solo trabajan con Maya ¿no? bueno también tenemos por otra parte el departamento de diseño de personajes y hay que saber que siempre en cada producción hay una fase inicial que es más creativa de inspiración y de búsqueda del estilo y cuando se ha encontrado el estilo se pasa ya a una a una fase más técnica que comprende el trabajo de las páginas del modelo ¿no? los modelseed que dicen y de todo ese trabajo que se hace en la producción se hace el book o la biblia de producción también se le llama vamos a ver diseños iniciales en este caso para el príncipe de Egipto normalmente se empieza de eso con un sketch casi siempre más dibujado lápiz más que nada para dinamizar el director en ese momento lo que quiere ver es un poco si ese puede ser el personaje para su película pero conforme va gustando ya entramos en fase de más acabado de color o incluso también os puede pedir inicialmente que hagáis algunos diseños de inspiración en color todo va sobre lo que te diga el director que has de hacer también el director previamente en cada producción te dan el guión y él te da unas referencias que él ha buscado que pueden ir desde la fotografía o otros productos de ilustración de pinturas de incluso de cine de animación para guiarte inicialmente en el estilo que quiere para esa película en el principio de Egipto nos dijeron que el estilo querían que fueran aunque hubiera algo de cartoon que fuera algo realista también sobre todo por dos motivos primero porque Jeffrey Katzenberg uno de los jefes de DreamWorks él fue directivo de de Disney de hecho fue el productor del Rey León una película con mucho éxito y tuvo tal éxito que se atrevió a pedir la dirección de Disney Disney dijo a ver has hecho una buena película pero de director nada y él se fue de allí para crear DreamWorks y ya una de las premisas es que se acababa que todo el producto que se hiciera fuera como Disney porque hasta entonces quien hacía cine tenía que copiar a Disney o su película no tenía repercusión también había otro motivo El Príncipe de Egipto era una película épica religiosa entonces había que ver un estilo un poco más artístico perdón más realista un segundo o sea que parte del estilo por el cual se define la película es casi culpa de ustedes porque esos primeros diseños bueno a ver habían tres tres diseñadores inicialmente Carter Woodridge estaba Nico Marlet mi hermano y luego un equipo se fue ampliando pero claro somos también responsables en animación no hay un un responsable del estilo hay un equipo responsable perdón bueno vamos viendo diseños también de producción y cómo van llegando las páginas finales en donde se marcan las cosas fundamentales para que ese estilo se mantenga en la producción el giro del personaje o incluso páginas de expresiones o incluso cambios que pueda tener el personaje durante la película empieza como siendo parte de la gente egipcia y acaba siendo pues nada uno más del pueblo que lidera los esclavos ¿cuánta gente componía aproximadamente el estudio Gran Gel perdón en ese momento cuánta gente compondría el estudio Gran Gel cuando estabais trabajando esta coproducción al inicio éramos poca gente a ver realmente nos encontrábamos que gente que conocíamos del ámbito del cómic muchos tenían miedo aunque eran grandes artistas tenían miedo porque el cine les quedaba como gigante ¿no? y al final tuvimos que ir tomando gente que venía incluso del extranjero lo único que inicialmente con tres personas el equipo principal hemos hecho el estilo para la película de la novia cadáver pero el estilo completo no había más diseñadores que nosotros quiere decir que ya el equipo principal a ver hacemos bastante trabajo pero cuando hay empresas que nos piden que hagamos también fondos o que hagamos los model sheet y todo eso entonces una vez creado el estilo ya tiramos de gente colaboradora que ya te digo pueden venir de Francia como de Alemania como de Estados Unidos vienen una temporada trabajan con nosotros y al final lo que buscamos es gente que ya sea profesional tenga una rutina y no tenga muchos ya hay problemas en producción pero que no tenga problemas artísticos es que no dibujo muy bien porque el mercado lo que quiere es gente competente y en ese sentido pues hemos tenido que adaptarnos hacer mucho nosotros porque también al final es tu estilo cualquier ilustrador tiene su nombre y su estilo lo único que en este caso somos tres personas somos como no sé la Santísima Trinidad que no es uno solo son tres para hacer un producto que todavía potenciamos más y lo hacemos más especial pero si no es un trabajo individual que trabajas en equipo en animación sí pero al final tú representas lo que tú haces ¿no? un poco y eres tú que te has de trabajar el estilo o has de dominar el dibujo hasta un punto que sea óptimo porque si no es un poco para trabajar en buenos productos si no quedas difuminado entre muchísima gente y bueno pues ya vas que no está mal hay gente que igual tiene menos nivel pero vive profesionalmente bien y él se siente bien con lo que hace pero si ya quieres ir al lo más alto ya es como un deportista de élite ¿no? o sea realmente has de dedicar tu vida y has de tener un nivel suficiente como para mantenerte ahí si no siempre siempre hay gente mira en Gran Gel somos poca gente y un estudio pequeño pero recibimos currículums pues 15 cada semana de gente que tiene mucho nivel bueno de gente de todo tipo también pero pero tú imagínate una gran productora no sé yo he hecho charlas para 1500 personas que se dedicaban a la animación a nivel de estudiantes y dices ostras estos me dejan rápido sin trabajo que quiero decir que es un hay tanta gente que quiere llegar ahí que al final es como una selección entonces has de estar muy preparado para hacerte un poco notable que no quiero decir que hay que ser el mejor ¿no? pero requiere mucha disciplina si claro muchas horas mucha dedicación te ha de gustar realmente si no imposible bueno el contenido powerpoint era un poco a nivel introductivo vamos ahora un poco los inicios y como es un poco como funciona la producción podéis hacer preguntas también luego vamos ahora a hablar de la película más reciente en la que hemos trabajado es un proyecto de Netflix y en la cual antes que Netflix fue un trabajo de varias productoras bueno la inicial fue Jim Henson de Jim Henson Company luego se fueron añadiendo la gente de Paté o otras productoras después ya cuando la producción iba funcionando mucho mejor son productoras más pequeñas pero profesionalmente hablando son gente muy potente son las que realmente las compañías que resuelven las cosas a las grandes productoras que es la película de Pinocho Pinocho para los que no sabéis el propio Guillermo del Toro en el making of de la película lo dice es un proyecto que empecé hace 12 años y hace 12 años es cuando nos llaman Guillermo del Toro tiene realmente tiene dos grandes personajes en su mente siempre unos Frankenstein y la historia de Frankenstein y la otra es Pinocho entonces nos cuenta que bueno que él ve una edición de Pinocho del autor de Carlo Colodi ilustrada por un señor que se llama Gris Grimli vamos a ver alguna de las ilustraciones del señor Gris Grimli bueno que ya es una estética ya un poco oscura eso le llama mucho la atención y él decide pues ya implicar incluso a Gris Grimli para que en principio fuera a hacer como la producción a partir de aquí también implica a la gente de Jim Henson Company para que empiece a trabajar un poco en los visuales y además les dice que llamaran a Grandel Estudio porque era un buen deferente que podían trabajar en la película de hecho somos como la punta de lanza de este proyecto porque cuando llegamos nosotros solo había el señor Gris Grimli unas ilustraciones el guión aun así el guión cuando se empieza el proyecto siempre es algo que se ha de tocar y en 12 años tuvo cuatro guionistas o sea que realmente la historia está muy bien contada ha ganado un Oscar pero también él tuvo una gran ventaja que es que tuvo 12 años para retocar la historia tal y como él la quería hay que recordar que también en la película son dos directores esta vez Mark Gustafsson él había hecho incluso storyboard para Armand era un trabajador de Armand que fue subiendo y bueno en el cual también Guillermo pues decidió que le ayudara en hacer el proyecto final que como he contado empezaron con la Jim Henson ellos normalmente ponen Guillermo pone la idea no mucho dinero los directores no suelen poner mucho dinero en este sentido sino que buscan a los profesionales que se van uniendo claro ves un gran director no, no yo me uno al proyecto es igual aunque sea por una bolsa de pipas yo con las pipas y trabajando en tu proyecto soy feliz y ellos tiran y abusan de esto y van teniendo a la vez diferentes proyectos buscando una gran productora y al final lo consiguió pero pero hubieron muchos parones en esta producción vale vamos a ver otra vez vuelvo a pasar la imagen del equipo principal y vamos a ver el trabajo que se realizó realmente en este proyecto al hacerse inicialmente llegamos allí no había ni trabajo del departamento de arte una gran producción en la que ya hay un presupuesto por ejemplo Pixar o Disney o Dreamworks tienen dicen vamos a hacer la producción ya ponen un equipo continuado hasta el final por haciendo las tres fases y hasta el final en tres años y aquí llegamos bueno nos había contratado Jim Henson está muy bien y es un producto de Guillermo del Toro y Spinocho y será Stop Motion fabuloso por eso pero no había ni trabajo del departamento de arte ni nada solo el señor Gris Grimli con sus ilustraciones que nos dijo que sobre todo empezáramos a trabajar porque sería un Pinocho un poco oscuro la historia también sería un poco oscuro y bueno como era el director del momento pues nuestro trabajo consiste en eso en hacer lo que el director nos dice nos dio de referencia todas esas ilustraciones que había hecho él y a partir de aquí desde la página uno empezamos a dar nuestro toque aún así el contrato inicialmente fue para Carlos Grangel porque además hay dos maneras de contratar cuando una productora no tiene todo todo el presupuesto para hacer la película en este caso el señor Guillermo del Toro que junto con la gente de de Jim Henson exacto quieren hacer algo Jim Henson aporta algo de dinero para pagar a los artistas que en este caso éramos nosotros pero claro ¿cómo vamos a pagar a todo el equipo? que empiece Carlos y conforme salgan las cosas ya tomaremos al resto del equipo bien trabajamos la página número uno y también unas cuantas más yo voy a enseñar más o menos como 20 25 páginas de un trabajo que en la que hicimos casi unas 100 o 150 duró no duró dos años pero sí que duró unos meses dos tres meses trabajando quizá algo más con ellos y tratándose de Pinocho pensamos en que la parte de la presentación o al menos la inicial la podíamos hacer sobre madera por tanto en el tratamiento de las maderas o incluso poniendo títulos y números aunque no estuviera remunerado como equipo pero también trabajamos algo nosotros pero el encargo fue hecho en este caso para Carlos bien ¿qué ha de hacer un diseñador también? es evidente que el personaje está basado en esos diseños de Gris Grimli por tanto esto ya es correcto es lo que nos estaba pidiendo pero aún así no quiere decir haz una copia ellos esperan que tenga algo de aquello pero que también des tu punto de vista y si puedes superarlo mucho mejor aquí tenemos la página 2 y la 3 siempre con un pinocho pues así como bastante oscuro es que la historia será muy muy oscura bueno por tanto incluso como es al inicio nos podemos permitir salvajadas como un pinocho ahorcándose o en la página 5 sobre todo el diseñador lo que tiene que de personajes ha de tener un dominio absoluto de lo que es la figura lo que es dibujo de anatomía de figura de expresión del personaje incluso de color todo eso lo tenéis que tener muy por la mano porque si solo domináis el color y no la figura mejor que vayáis a trabajar al departamento de arte o sea diseño de personajes es evidente has de tener mucho dominio de lo que es la anatomía después también has de tener un poco de versatilidad porque acordaros que los proyectos un proyecto de animación va desde el realista puro hasta el cartoon puro o sea que realmente has de ser un poco polivalente nosotros nos encontramos muy bien en el cartoon porque ya nuestros inicios vienen de ahí de cómic y sobre todo de cómic de Disney y son pocos los proyectos realistas en los que trabajamos pero a veces sí que aunque no sea lo tuyo te has de obligar a trabajar un poco el ámbito más realista porque incluso hay películas que los principales el héroe es como más realista y luego los personajes cartoon son un poco los más cómicos los que son secundarios y algunos que sale por ahí que lo que ha de hacer es hacer reír y diferencian y el villano también pero el héroe es como más realista seguimos con perdón que me iba ahora también nos dijeron que trabajáramos sobre Gepetto trabajamos sobre dos personajes Tinto Pinocho como Gepetto aquí incluso nos permitimos hacer una técnica de collage y todo lo que es vestido Burgess lo hizo con tela quiere decir que en parte de nuestro trabajo de producción lo que aparte de hacer un trabajo efectivo para el director muchas veces lo pensamos como para que quede grabado nuestro trabajo en la memoria del director porque al final casi todos los encargos que nos han llegado aparte de las compañías que ya te conocen pero los directores de una película van pasando también de compañía a compañía y entonces el director te llama y cómo se va a acordar de ti trabajas bien pero vale pero hay muchos que trabajan bien y es ahí donde está lo difícil el todavía ir mucho más allá y hacer cosas como esta o una entrega sobre madera o algún collage con tela y esto que es y aquello estar seguros que va a quedar en su recuerdo quiere decir que ese director cuando llegue otra producción dirá y normalmente las productoras dicen bueno con quien has trabajado que quieras trabajar en esta película y saca la lista y lo bueno es que le hayas impresionado hasta el punto que él ya te tenga de habitual en esa lista Gepetto como veis eso por lo que dijo el director al final ha cambiado mucho la película pero el primer Gepetto se hizo de esta manera que estamos en la página 8 o también en la página 10 en donde ya empezamos a hacer presentaciones de Maese Gepetto pero ya en interacción con Pinocho y bueno conforme íbamos haciendo las entregas la cosa nos dimos cuenta que se tenía que suavizar en entregas anteriores sobre todo a nivel vuelvo atrás veis aquí sobre todo Pinocho las manos eran como unos dedos muy afilados claro ya venía de que si la película tenía que ser tétrica y dura y oscura pues ya iba bien y también utilizábamos en las presentaciones muchas herramientas hachas y al final perdón que me estoy perdiendo estaba por no estaba la 2 la 3 perdón veis aquí Gepetto parece casi un doctor Frankenstein sabiendo también que Guillermo del Toro le apasionaba Frankenstein pensamos en presentarlo un poco así pero aún así tampoco hacemos lo que queremos el aspecto siempre te lo dicen en una especie de escrito sobre el personaje y aparte el director te lo explica el primer Gepetto ha de ser calvo con gafas un bigote vestido de carpintero o sea que realmente aunque no lo parezca no hay mucho espacio a me invento el estilo de un proyecto a no ser que te hagas tú un estilo hay un proyecto propio o sea que realmente lo que has de ser polivalente buen profesional y adaptarte lo que te están pidiendo ya desde el minuto uno del proyecto bueno sobre todo como trabajamos también es de esta manera al contrario de otros muchos profesionales lo que procuramos dar en cada presentación mucha diversidad ¿qué ganamos con esto? bueno es que así lo que trabajáis es mucho más de lo que os piden bueno lo que ganamos es que le estamos dando estamos acelerando el proceso y en una entrega podemos solucionar aspectos sobre un un personaje que ya pueden quedar fijos mientras que si tú vas entregando una propuesta una propuesta cada semana una propuesta una propuesta realmente no avanzas y puede ser que el director te diga que eres un gran profesional pero que no no estás haciendo nada positivo para la producción y eso sí en este ámbito el despido es libre o sea en una empresa de este tipo te pagarán hasta el último día pero cuando ya no sirvas ya te puedes volver ¿no? con la dificultad de luego a qué proyecto voy a ir porque realmente para entrar en un proyecto o hay una vacante que se ha muerto un artista la semana pasada o lo han echado o ya no hay vacantes porque si la gente funciona tampoco los echan ¿no? mira hay una cosa que estoy viendo que esa diapositiva que tú estás viendo aquí no es la que aquí se pone ah no porque yo voy adelantado no es la misma se ha quedado congelado ah entonces esa sí pero otras no ¿no? esa sí vale pues voy a hacer lo aviso porque estás hablando de algo que no se está ah vale ¿te das cuenta? pues sí ¿y cómo es que ha quedado congelado? bueno mientras sea yo te aviso ya ya pero esa sí hay que poner solución ¿y ahora? ahora sí o sea que este modo de presentación es más fácil perdón ¿eh? vale vamos atrás ¿veis? por ejemplo esta entrega ¿no? más o menos el cuerpo iba funcionando de Gepetto pero todavía aquí ni Guillermo ni el señor Gris Grimli están contentos y quieren ver muchas más opciones bueno lleva gafas y escalvo y tiene bigote pero no lo acabamos de ver pues ahí es donde debe estar el diseñador volviendo a recrear lo que parece ya un personaje de la misma familia el primo el hermano gemelo y muchas veces consiste en esto no mucho más Pinocho también se va suavizando no en un aspecto general pero por ejemplo si en los dedos lo veis ¿no? que ya no son tan afilados estamos en la página 14 y ya empiezan a cambiar algunas cosas sobre todo reiteramos en 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 dar la otra versión y otra versión nueva dentro de una estética que ya está como muy cerrada en general la estética está cerrada pero si el director no le acaba de gustar aspectos como la cara u otros aspectos te va a hacer siempre repetir y con Gepetto lo mismo fuimos incluso pensando ahora estos ojos con tanto estas gafas con tanto aumento ¿no? vale llegó un momento en el que ya empezamos a hacer las comparativas también es algo muy muy común en producción ¿no? el director quiere ver cómo es entre dos personajes de importancia cuál es su su estatura y la comparativa con con el otro con el otro personaje y además ya le entran dudas que también son habituales vale Pinocho es como más infantil es un niño realmente pero un niño ¿qué altura tiene que tener? y a partir de ahí has de hacer toda esta serie de propuestas de un niño con menos altura más pequeño menos joven más menos para que el director vea cuál de ellos funciona y luego sobre todo ya el de acabado a estas alturas en la página 19 ellos ya piensan que quieren hacer que bueno que pueden ser para empezar unos buenos diseños y que quieren hacer ya una escultura para crear una primera marioneta más que nada para ver si funcionalmente funciona y después sobre todo si funciona frente a la cámara que ya hay un cambio del diseño al producto final siempre hay un cambio y a partir de ahí empezamos ya a hacer una presentación tanto de Maese Gepetto como de Pinocho más más conjuntada propia para empezar a decidir cuál de ellas servirá para hacer la maqueta aún así todavía los directores tienen sus dudas y dicen bueno Pinocho igual puede llevar algún gorro distintivo o sea a modo italiano hacerme este trabajo para el próximo día y a la vez seguimos mirando versiones diferentes de la cara para ver si encontramos alguna que funcione más sobre los dedos que todavía son como muy afilados hacerme versiones para las manos con dedos menos afilados que por tanto él es un niño es menos agresivo y de esta manera seguimos trabajando la misma idea como veis ya conceptos a color mucho más acabados quiere decir que vamos bien por ahí otra de las de las derias que tienen los directores tienen su razón es ver que el frontal y el perfil del personaje funcionen y tienen la razón porque cuando se expresan hablan en esos ángulos tanto en el frontal como en el perfil han de funcionar bien para que se entienda cuando hacen el lipsync sabiendo que había que hacer esa maqueta de los dos personajes más o menos la pose ya la tenían fijada por aquí vamos bien pero hacerme alguna variación y en ese momento de producción nos tocaba hacer a modo de layout para ir mucho más rápido abocetado pues todavía esos aspectos que el director no le acababa de gustar tanto en las en las poses página 25 como todavía en la cara sobre todo con el tema de las gafas finalmente ellos eligen dos poses que son adecuadas para hacer esa primera maqueta y a partir de ahí sí que se llegó a hacer de hecho en internet de las primeras imágenes que salen sobre la película son estas que están muy o 100% basadas en nuestro trabajo natural porque no había nadie más en ese momento diseñando en producción y a partir de ahí nos damos cuenta que sí ostras ya han contratado a un equipo que va a empezar a hacer toda la parte del departamento de arte de fondos los visuales sobre los fondos y bueno vemos que la cosa arranca bueno esto parece que arranca realmente no arrancó porque claro si estuvo 12 años ¿qué hizo Guillermo del Toro? llegó un momento que paró la producción todo el mundo que estaba trabajando en ella muy poca gente pero habíamos algunos trabajando tuvimos que espabilarnos a ir a buscar otra producción porque claro si no hay producción bueno ¿y qué será de esta producción? no, no continuaremos pero hay cambios de guión y tal bueno realmente estaban buscando presupuesto no habían cambios de guión pero bueno también los hizo porque Guillermo tomó a cuatro escritores para hacer la película durante estos años ocurrió entonces a ver nosotros normalmente estamos habituados a tener propuestas de largos para dos años y ya la que vimos que eso durante dos meses o tres no sabíamos nada de ellos bueno pues si vuelven si estamos en ese momento sin ocupación haremos lo posible por volver a la producción pero no fue posible porque estábamos en dos proyectos cuando volvieron a decirnos quiere decir que esa fue toda nuestra participación en el proyecto de Pinocho unos meses como unas cuarenta cincuenta sesenta páginas de trabajo sobre los dos personajes principales Pinocho y Maese Gepetto aún así sí que me gustaría enseñar gente que siguió después haciendo el diseño para la película y en donde vemos también la deriva final que ha tomado en aspecto al personaje en donde aquí sin estar allí para escucharlo siendo un profesional sí que puedo deducir es una impresión mía pero sí que puedo deducir el diseño de Pinocho que tenemos aquí más cercano al que era nuestro y cómo va derivando hacia el aspecto final aunque al final todavía toma otro aspecto ¿no? ¿por qué eso? primero para hacer las maquetas sobre todo nuestros diseños son muy muy estilizados y casi siempre son de proporciones muy finitas ¿no? entonces ya pasó en la novia cadáver la gente de Maquino y Hans Sanders nos dijo con esta estilización y tan delgadito los personajes será difícil porque claro a veces se rompen las o no tenemos mecanismos tan finos como para hacerlo por tanto aquí ya lo hicieron incluso lo hicieron con una anatomía como más recta ¿no? vale lo hicieron más pequeñito Pinocho lo necesitaba de esa comparativa que hemos visto antes los pequeñitos eran los que funcionaban más porque lo hacen más infantil más niño y después lo que sí que hicieron es que había otro aspecto desde el principio se dijeron queremos un Pinocho oscuro y tétrico al principio creo que se pasaron se pasaron de oscuro y tétrico y cuando Netflix entró dijo bueno oscuro y tétrico un puntito queda bien porque claro es un director que ya hace un cine así como Tim Burton ¿no? especial pero claro ha de ser un poco para todos los públicos ¿no? y de eso yo deduzco que para eso le hicieron la oreja y dirías bueno pero sigue siendo un monstruo ¿no? por una oreja pues no el tema de hacerle simplemente una oreja y luego darle vida y ver que habla te acerca como lo ves como más humano por tanto le está acercando al resto de público y ese producto entonces tendrá más éxito que si fuera para solo esa gente que le gusta el cine más extremo ¿no? en cuanto estilo otros también diseños que hicieron ya después otros diseñadores como Jordi Farrell alguien que había trabajado para Laika o Guy Davis también estuvo trabajando en esto hubo varios diseñadores ya es lo habitual en producción aún así bueno a ver realmente lamentamos no haber podido estar más tiempo en esa producción porque nos motivaba mucho ¿no? y aparte no sé el estilo fue derivando en algo que ya no era lo que nosotros pensábamos aunque aún así es un gran trabajo y una gran película vemos también el para acabar pienso sí el diseño de los personajes principales lo hizo la gente de McKinnon & Sanders no perdón el diseño los puppets de producción para los principales lo hicieron la gente de McKinnon & Sanders que hicieron por ejemplo también los personajes de La novia cadáver a ellos les ocurrió un poco lo mismo hicieron los dos principales luego como se cortó la producción Guillermo con el tiempo tomó a otra gente para hacer el resto de puppets para la realización de la película incluso él como amante de Frankenstein hizo una película un poco Frankenstein porque la animación y la filmación se hicieron en México McKinnon & Sanders hizo los principales Carlos y yo hicimos los principales pero luego otro equipo acabó lo otro en un año en otro año en otro en otro pero bueno también tiene su qué o sea tiene su mérito la fila la fila y la fila no 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 solo